Hola, muy buenas tardes a todos, recuerden que pueden seguirlos por Instagram, Jardín Florencia 2020 y hoy los encontramos acá en Plaza San Enrique, en la Feria Navideña, miren como ustedes pueden ver ya van a ser las 4 de la tarde y estamos nosotros con la vecina acá vendiendo manteles señores cortinas, todo navideño, así que ya saben pueden venir a visitarlos, miren aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos en plantas, cardenales miren que están lindos por favor, hay rojos, color damasco, naranjo, acá tenemos flores a 800 pesos, miren que linda por favor, tenemos suculenta, albahaca, alegría del hogar, hay papiro egipcio, hay jade, orégano, miren la alegría del hogar por favor, miren las suculentas, tenemos boj también, así que ya saben pueden venir aller a visitarnos, acá en San Enrique, Lóganmecheche, cuídense que esten todos muy bien 확én Nice Anything Hindi Apusia aste